Si sientes que no te amo No es mentira, es la verdad Tantas veces me han fallado Que me cuesta volver a confiar Es que no sé Por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado Ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa Que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti Muchas veces he intentado De amarte como tú me amas Pero mentir no es necesario Ya que siempre gana la verdad Es que no sé Por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado Y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa No tienes la culpa Que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti Pero tú sabías Ay, sorry Para conmigo, bebé Jensen Jensen Es que no sé Por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado Y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa Que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti